De esta carrera electoral rumbo a las PASO, ya queda poquito para el domingo. Estamos con Pablo Shetlin, senador y además precandidato. ¿Cómo le va? A diputado. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo transitan esta etapa, ya final? Bueno, sí, hoy la verdad que en la provincia de Tucumán hemos tenido una elección provincial muy larga, casi doble, y a poquitos días ya estamos de vuelta yendo a las urnas. Así que bueno, transitamos con la intención de explicarle a todos los tucumanos y tucumanas que la PASO es muy importante, que es una elección obligatoria, que es una elección donde todos debemos expresar nuestra voluntad de quiénes van a ser los candidatos a representarnos como presidente, como vicepresidente. Lo digo porque muchas veces como es una interna, como muchas veces lo que se define son los candidatos dentro de cada espacio, hay quienes piensan que no es una elección obligatoria, entonces es bueno recalcarlo. Y la importancia también de que si uno está enojado, de que si uno está frustrado, de que si uno cree que una opción es mejor que otra, la mejor manera de expresarlo es con el voto, ir al cuarto oscuro y expresarlo en ese lugar. La sensación también para el votante de que en realidad las definiciones importantes van a ser más que nada para los candidatos, para los partidos. Es real que va a haber como un escenario más claro, después de las PASO, que ese va a ser, creo yo, el valor que va a tener esta elección. Sí, vamos a tener... Para todas las fuerzas. Sí, claro, pero para nosotros, por ejemplo, dentro del peronismo, la voluntad de que la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas voten por Sergio Massa, que va a dar la fortaleza suficiente para encarar la elección general con una fortaleza distinta. Por eso es tan importante, si bien no define, la verdad es que la diferencia que se consiga en esta elección de alguna manera orienta, y lo hemos visto, es muy raro que la gente aparte cambie mucho el voto entre la PASO y la general, esta idea de un voto útil posteriormente es poco expresada en la realidad. Y entonces, por eso es que aquellos que piensen que Sergio Massa es la persona por su capacidad, por su firmeza en la negociación, por su conocimiento del país, porque entiende a la Argentina como un lugar en donde la universidad tiene que seguir siendo gratuita, la salud pública, una aerolínea de banderas propia, que YPF sigue haciendo argentino, no privatizar las jubilaciones, aquellos que, los derechos de los trabajadores, las paritarias libres, debemos ir y votar por Sergio Massa, porque esa fortaleza que hoy le damos, si bien no define ya la candidatura para presidente, sí le va a dar una fortaleza distinta a nuestro espacio en las elecciones generales. Bueno, se especula mucho con eso, ¿no? De hecho, desde el oficialismo se habla de Sergio Massa como la idea de que sea el candidato más votado, pero por el otro lado está Grabois, ¿qué representa también en esta circunstancia hoy, en este contexto? Sí, bueno, representa una puja interna dentro del espacio, con un grupo mucho menor, entendemos nosotros, seguramente la elección del domingo lo mostrará, pero bueno, que suma un grupo de compañeros que entienden en Grabois una figura más votable que Sergio Massa. A nuestro entender, desde el peronismo de Tucumán, venimos acompañando a la postulación de Sergio Massa como presidente, Agustín Rossi como vicepresidente, y entendemos que esa es la fórmula que va a ser la competitiva en la general, bueno, y más allá de que entendemos que, como cualquier paso, en cualquier espacio político siempre puede haber opciones diferentes que se presenten en la elección. En este caso, en el caso nuestro, entendemos que no es competitivo. Sí, el tema al que le prestan mucha atención los candidatos en general es la gente en el momento de ir a votar, ¿no? ¿Cuál va a ser la elección más allá partido o no? Pero que vaya, ¿no? Porque el ausentismo viene siendo un constante, el voto en blanco y demás. Competimos con el ausentismo, por eso explicaba yo que siempre, aparte de la PASO, tiene un poquito más de ausentismo que la elección general, porque, insisto, la gente piensa que la primaria no es tan importante. ¿Y eso cómo repercute, por ejemplo, en el oficialismo? O sea, dentro de los partidos que le puede resultar peor. Bueno, siempre el candidato más votado sufre más el ausentismo, salvo que el ausentismo esté dirigido en un lugar más que otro, que en general no se ve eso, ¿no? Es bastante general. Si es general, entonces vamos a sufrirlo todos, todas las fuerzas políticas. Por eso yo digo a la gente que para mí uno puede ir y votar en blanco en la mesa, pero cumplir con ese acto, ¿no? Que tanto nos costó en la Argentina. Son 40 años de democracia. La democracia se ejerce votando. Uno tiene la opción de votar en blanco, anular el voto, votar por uno, votar por otro. Me parece que ejercer ese derecho, acercarse a la urna, expresar la voluntad de que la democracia es el sistema que nos nuclea, nos une, nos junta. La Argentina que viene es una Argentina de consensos. Necesitamos la voluntad de todos los argentinos expresada por la fuerza que quieran, por lo que quieran acompañar, pero cuanto más participemos del acto político, validamos también a la política. Que también hay mucha antipolítica en esta elección, ¿no? Hay algunas líneas políticas, como la de Milley, por ejemplo, que claramente expresan un voto contra la política. Yo creo que la Argentina, cualquier país del mundo es lo mismo, sale con más y mejor política, con más y mejores políticos, y no contra la política. Y la verdad es que me parece muy peligroso ese planteo, porque aparte es un planteo que no tiene ninguna sustentabilidad en el tiempo ni ninguna capacidad de gobernar la Argentina que hoy tenemos. ¿Cómo ve la figura de Milley? Bueno, en las provinciales ya algo ha quedado claro de qué representa, ¿no? Pero ahora en las nacionales creo que hay otra cuestión en juego, ¿no? Sí, obviamente es un fenómeno que ha surgido desde el descontento a la política general, que tiene un estilo muy particular, muy, muy levantado por los medios hegemónicos nacionales. Para mí, todas las propuestas que ha hecho este candidato son irrealizables, absolutamente imposibles de entender, y desde el punto de vista de salud, que es donde yo más puedo entender, absolutamente en contra de la gente y de la salud, está en contra de las vacunas. O sea, es una persona que está en contra de las vacunas y se vacunó porque su único motivo para vacunarse fue porque quería viajar a Uruguay a dar un curso, no sé si recuerdan, pero es una persona que se ha expresado en contra de la donación de órganos, o la venta de órganos, la venta de niños, una persona que no está bien de su cabeza. Entonces, bueno, yo no quiero, es un candidato, el respeto a él dentro de esto, pero la verdad es que es una persona que no puede de ninguna manera, pensando esas cosas, y tantas otras que ha dicho en tantos otros temas, porque podríamos hablar de economía inclusive, y las cosas que dicen son del siglo XIX, se no tiene ninguna capacidad de llevar al país realmente adelante, pero bueno, esa figura divertida, qué sé yo, la juventud, lo vota, qué sé yo. Por eso es muy difícil saber esos votos que siguen a este personaje, medio de ficticio, digamos, medio de fábula, a dónde se van a dirigir en caso de un ballotage, es muy difícil evaluarlo. Claro, claro, claro. ¿Cómo imagina el día después de las pasos? Digo, porque hablábamos al principio de esto de que va a haber panoramas más claros, va a bajar un poco la espuma, esta que se viene observando ahora en la competencia, para todos los partidos, oficialismo, juntos por el cambio incluso, porque van a estar las cosas mucho más claras. Sí, yo creo que vamos a tener el lunes un país más tranquilo, vamos a tener claro quiénes son los candidatos que se van a presentar en una elección para definir la administración del país, esperemos que todas las corridas bancarias de al dólar, esto y lo otro, también se tengan a un nivel de claridad, esperemos que el Fondo Monetario lea bien la elección, y no especulemos más con las demoras en el pago de los dineros que necesita la Argentina para estabilizar el valor del peso, me parece que hay mucho de eso en este momento, y me parece que es importante que la Argentina se dé. Ojalá los candidatos que surjan sean candidatos de diálogo, de consenso, nadie en la Argentina va a poder gobernar sin consenso en la próxima gestión, ni la oposición actual, ni el oficialismo actual que gane va a poder gobernar sin consenso, así que debemos pensar en ambos lugares personas que tengan la capacidad de diálogo, que la hayan demostrado y que tengan la vocación de dialogar, por eso yo digo que mi ley está fuera de esta historia porque no es el país que viene, yo creo que es un fenómeno de esta elección mi ley. En su caso en particular, como precandidato, ¿cuáles son sus propuestas, proyectos, qué le gustaría hacer en caso que pueda llegar? Yo vengo trabajando sobre todo en el área de salud, en el Senado de la Nación, como presidente de la comisión, fui presidente de la comisión de diputados, ahora volvería a diputados, pero la verdad es que en conjunto, entre las dos cámaras, digamos, tenemos que avanzar en apoyar al próximo ministro, ministra de salud, en integrar el sistema de salud argentino. El sistema de salud argentino es un sistema fragmentado, segmentado, ineficiente, pero que tiene fortalezas también, tiene estos defectos, pero tiene fortalezas, y el objetivo de esa integración es no desarmar las fortalezas que tenemos, sino sobre las fortalezas que tenemos, integrarnos para que el paciente tenga la misma calidad de atención en La Puna, en Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, y para que los recursos que ponemos en el sistema de salud, que no son pocos en la Argentina, sigan al paciente, hacia el efector que lo atienda, sin tener que generar que en algún lugar haya efectores donde no atienda a la determinada persona. Bueno, yo creo que ese es un desafío, hay que mejorar el recurso humano en salud en la Argentina, tenemos una crisis de recurso humano, tenemos que, más allá de la nueva ley de residentes que hemos planteado para la residencia de los profesionales de la salud, hay que generar un nuevo Consejo Federal de Salud, con más rectoría sobre el sistema, tenemos que avanzar en leyes, en sistemas, a mi manera de ver, de grado para la salud más cortos, con posgrados más obligatorios, es un proceso que han pasado en muchos países del mundo, me parece que tenemos mucha tarea en el área de la salud para trabajar en ese sentido. Y después hay que defender a la provincia de Tucumán, nosotros tenemos que defender nuestras economías regionales, nosotros tenemos que defender que la distancia al puerto no sea un impedimento para nosotros, nosotros tenemos que trabajar en una real salida hacia el Pacífico, nosotros tenemos que trabajar en la infraestructura pesada y dura que la provincia no se puede dar sin un apoyo nacional. Estos son, el tema de por qué pagamos más caro a la electricidad, es otro tema, estamos trabajando en un proyecto para que la luz en el norte sea un poquito más barata que en el centro del país, porque las temperaturas nuestras son distintas, como hemos hecho con el gas para la zona fría, una ley que se llama de zona cálida, tenemos que trabajar en generar que la posibilidad de que si nosotros producimos electricidad y la subimos a la red interconectada, a nosotros no nos cobran el transporte más caro que lo que le cobran a los porteños que en realidad no producen la electricidad, la producimos nosotros acá en el Bracho. Entonces, estas desigualdades, el transporte público es otra, hacen que también necesitamos voces de tucumanos que defiendan a la provincia de Tucumán en el Congreso Nacional, donde muchas veces se definen los futuros de todos los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer. Bueno, nos vamos nosotros a hacer un corte breve y ya venimos con más información.